Y aquí estoy en Santa Catarina Pinula con un grupo de personas que pertenece al Club de Conquistadores de la Iglesia Adventista. Ellos son uno de los tantos grupos que han colaborado en las labores de rescate. Vamos precisamente a entrevistar a algunas de estas personas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosendo García. Don Rosendo, ¿cuál ha sido la labor de ustedes como este Club de Conquistadores aquí en Santa Catarina Pinula? Muy bien, cuando escuchamos de lo que había sucedido, nos pusimos en empeño de recolectar víveres. Y ese es el momento que estamos ahorita aquí presentes, traiendo lo poco que el pueblo de San Felipe dio. Para las personas que nos están viendo y que nos van a ver de San Felipe, estamos presentes aquí. Con lo que ustedes dieron, gracias y les doy gracias en nombre de nuestro buen Dios y gracias a Andy también por la entrevista. Muy bien, ¿cuál ha sido la reacción del pueblo de San Felipe, San Felipe Retarulego se refieren a la Costa Sur? ¿Cuál ha sido la reacción del pueblo de San Felipe ante esta tragedia, don Rosendo? Muy bien, el pueblo de San Felipe ha dado bastantes víveres. Ayer vino este cable champel y entonces hoy estamos nosotros. Todos estamos con la tristeza y la pena que nuestros hermanos, pues, lo que sucedió. Pero, y todos allá en San Felipe dicen, triste lo que pasó, triste lo que pasó. Llegando a ese motivo, entonces nosotros nos propusimos hacer esto. Gracias también otra vez por lo entrevistando. Muy bien, pues, así estamos aquí, estamos con este grupo de personas muy altruistas. Hay un grupo de personas, por supuesto, mayoritarias. Nada más los estamos poniendo a ellos acá para la entrevista. Pero, ¿cuál es su nombre, señora? Elida Argueta. Ingrid, y usted también viene de Retaruleu. Muy bien, a colaborar. ¿Su nombre? Catalina Calderón. Catalina Calderón. ¿Cuál es su nombre? Abner Ávila. Don Abner Ávila, también colaborando. ¿Cuál es su nombre? Valdemar Tebalán. Don Valdemar. ¿Y nos quedan dos personas más? José Daniel López. José Daniel López y... Marlon Pérez. Marlon Pérez. Pues, muchas gracias. En nombre de todo Guatemala, les agradecemos por este gesto de altruismo que han demostrado hacia las víctimas del Cambrai II. Y con estas imágenes de acá, Maciel, regresamos también al estudio. Son imágenes que aquí en Santa Catarina Pinula, a esta hora de la mañana, están aparentemente tranquilas. Tranquilas. Pero vemos que la tierra, el terreno es vulnerable. Hemos pasado recientemente al área del deslave del Cambrai II. Maciel, es difícil la situación para muchos guatemaltecos que han perdido a sus seres queridos. Andri, y es que muchas personas siguen con la buena voluntad de querer ayudar a nuestros hermanos que se han visto afectados en el Cambrai II. ¿Cuáles son esos artículos que se pueden donar para que muchas familias puedan estar mejor? Adelante, Andri. Los artículos que se pueden donar, Maciel, bueno, son artículos no perecederos en primera instancia. Artículos no perecederos. Pero también la Conred estaba solicitando ropa interior para hombres y mujeres. Ropa interior es la que se necesita. También guantes de látex pudiera ser que se necesite agua pura embotellada. Y ya te repito, alimentos no perecederos. Y también frazadas para pasar la noche. Muchas personas están en los albergues. Ahora vamos a ir dentro de unos minutos al albergue para ver si nos autorizan la entrada. Pero frazadas, gorros, hace frío en Santa Catarina Pinula. No es un lugar caliente. Así es que se necesita ese tipo de ayuda ahora que los guatemaltecos puedan dar, Maciel. Importante información, Andri. Muchas gracias. Y bueno, como hemos visto, la situación es difícil en el Cambrai II. Así que si usted tiene el deseo de seguir colaborando, ya lo dijo Andri Carías, se necesita ropa interior nueva. Hombre, mujer, niños. Es lo que también están solicitando estos artículos de limpieza. Y bueno, ya hemos visto que hace frío en ese lugar. Así que es importante también que se pueda colaborar con frazadas, gorros, suéteres para que se puedan superar esas inclemencias del tiempo. Continuamos enseguida con más información. Vamos a un corte y ya regresamos. Vamos a un corte y ya regresamos.